Martín Sabatila, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, ¿estabas al tanto? ¿Lo habías visto? No, no, lo vi recién. ¿Te enterás ahora? Sí, sí. Mirá vos. Bueno, fue una de las pocas personas en el país que no lo vio. No te perdiste absolutamente nada. No lo había visto. Bueno. Es increíble, es increíble la de este personaje. Que aparte es repudiado durante todo el día en redes sociales, por deportistas, gente que lo ha conocido. Quizás también desde el arco ideológico impensado, criticando al vocero presidencial. Bueno, no importa, ya está. Tema que vamos a dar vuelta a la página. Martín, bueno, tiempos complicados, la situación que se vive en el país, las últimas horas, los últimos días, por la denuncia de Fabiola Yáñez, denunciándolo al expresidente de la Nación por violencia de género. Bueno, toda esta situación en la justicia, pero también en los medios de comunicación. Recién hoy tuvo ya un tramo más formal, si se quiere, en la justicia. Hasta ahora se había dado el debate mucho en los medios, a través de las entrevistas. Tu posición, bueno, trabajaste con Alberto Fernández durante cuatro años desde tu función como titular de ACUMAR. ¿Cómo impactó en vos esta noticia, aparte de que se dio a conocer? Muy fuerte, como impactó en todos los que vimos, escuchamos, leímos, y después fuimos siguiendo lo que fue pasando. Por supuesto, varias reacciones. Primero, bronca, pasás de, digamos, primero, por supuesto, el repudio fuertísimo y la solidaridad con la víctima, porque lo primero que aparece es eso. Más allá de que esto surgió en los medios y tendría que haber sido más respetando los tiempos de la víctima, porque es la víctima quien decide cuándo, cómo, de qué forma. Por supuesto, de una gravedad extrema, del repudio absoluto a la actitud del expresidente. Por supuesto, el pedido de que la justicia investigue a fondo. E insisto, la solidaridad plena, absoluta, con la víctima, con Fabiola, no es una persona que yo conozca, pero no importa, digamos, creo que la solidaridad del conjunto. Siempre, cuando hay situaciones de violencia de género, nosotros respondemos de la misma manera, la inmediata solidaridad con la víctima, el creerle inmediatamente a la víctima y el repudio al victimario. Pero este caso, además, es más grave, porque hay una asimetría más profunda, porque es el expresidente de la nación y lo que sucedió fue, mientras era presidente, bueno, nada, o sea, se multiplica la bronca, se multiplica el repudio, porque, insisto, la asimetría y la gravedad es mayor aún. Norma. Sí, no, a mí lo que me da la impresión y lo que de alguna manera también me parece que es importante dejar en claro, se está cuestionando y con dureza todo lo que fueron las políticas de los últimos años en materia de género, por lo menos del gobierno de Alberto Fernández, que tuvo un ministerio de la mujer. Y acá me parece que estamos hablando de temas estrictamente individuales, varios, no es el único, Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, pero eso no descalifica todo lo que fue la lucha. Al revés. ¿Se entiende? Si hoy es público esto, si esto se sabe, si tiene el repudio de la inmensa mayoría de la sociedad, tiene que ver con la lucha del feminismo, el transfeminismo y la historia de lucha de los últimos tiempos. O sea, justamente la que se visibilice, que estas cosas se puedan salir a la luz, que tenga el repudio de la sociedad, esto es fruto de la lucha feminista. Al revés, creo que reivindica la lucha feminista, no este hecho, lo que digo es que reivindica a la lucha feminista el hecho de que hoy estas cosas se sepan. Por lo tanto, y cuando suceden, y suceden también con un ex presidente, más aún, esto deja claro, que se necesitan esas políticas públicas. Cuando aparecen más casos, es al revés. No es que se necesitan menos ministerio, menos políticas públicas, menos programa a acompañar, menos programas vinculados a enfrentar la violencia de género, sino que necesitan más. Entonces, todo esto se sabe hoy, esta situación de visibilizar casos que en algún momento podían naturalizarse, quedaban puertas adentro, las mujeres víctimas no tenían dónde denunciar, no tenían cómo hablar, sentían que era responsabilidad de ellas. Digamos, esos acompañamientos son frutos de todos estos años de lucha, de visibilizarlo, de políticas públicas. Entonces, e insisto, y un caso con la gravedad que estamos hablando, demuestra que se necesitan más todavía políticas públicas. Porque imaginate, si a esto le pasa, a la ex primera dama, con el ex presidente de la Nación, ¿qué queda para una mujer sin esa situación, sin esos vínculos, sin esas relaciones? Por lo tanto, digo, más claro todavía que se necesitan políticas públicas y que se necesita enfrentar... Bueno, pasa muchas veces que ante denuncias de mujeres anónimas y también me atrevería a decir de una clase social baja, cuando son víctimas de violencia, no son tomadas en cuenta sus denuncias, son ninguneadas, por supuesto no tienen acceso a los medios de comunicación. Por eso para mí es importante de arranque, acompañar a la víctima, creerle a la víctima y acompañarla. Porque se empieza a dudar de la víctima, se empieza a dudar, no, pero acabará de ser así, no será así. Entonces, siempre está esta cosa, no se le cree. Bueno, entonces... Es valida también la duda. No, pero está bien, pero lo que digo es, lo que no hay ninguna duda, lo que no hay ninguna duda es que hace siglos donde hay un sometimiento a las mujeres, donde hay siglos de violencia de género, de patriarcado, de machismo y que, y aparte, datos estadísticos, es mínimo, 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 un porcentaje muy, muy bajo donde hay denuncia falsa, o sea, que ni siquiera estadísticamente eso es así. Pero conceptualmente, digamos, me parece que lo que hay que hacer es rápidamente acompañar a la víctima. Después, por supuesto, está todo el tema jurídico, tendría que saberse claramente qué pasó, esto es así. Ahora, vos hablabas de las clases sociales, esto pasa en todas las clases sociales, en todos los lugares, es absolutamente transversal, pero es un problema que tiene que ver con nuestros vínculos sociales y con una construcción social, cultural, histórica, que hay que desarmar. Cambiamos totalmente de tema, Martín, estamos promediando el 2024, ¿hay un Martín Sabatella modo candidato? ¿Debemos caminar, bueno, el distrito que también conocés, que es Morón, en un modo candidato, yo lo denomino de esta manera? hoy no. Una especie de intendencia paralela, con actividades bien vinculadas al municipio. Yo siempre tuve presencia y estuve acá en el distrito, además de ser el distrito donde vivo, es el distrito obviamente que fui intendente, pero además lo que yo, y hablo mucho con Lucas, estoy muy presente en un momento que yo creo que se necesita mucha presencia de todos y todas porque es un momento muy difícil para la Argentina y es eso que el gobierno nefasto de mi ley que produce las consecuencias económicas, sociales que vivimos impacta brutalmente en la provincia de Buenos Aires e impacta también brutalmente en el municipio. A mí me tocó como intendente gobernar en el 2000-2001 y si bien no se puede trasladar mecánicamente una experiencia a otra porque las realidades son distintas, era un momento de una crisis profunda. Entonces, hay una experiencia, hay un conocimiento que por supuesto yo lo comparto con los compañeros y compañeras que están en el gobierno hoy, lo comparto con Lucas, por lo tanto sí me junto con las áreas, con la secretaría como para también ayudar y acompañar en un momento muy difícil donde necesita una planificación, necesita un gobierno con mucha capacidad de respuesta y bueno, y Lucas es un gran intendente y hay grandes equipos y lo que yo hago es sumarme a eso para aportar, colaborar, la experiencia nuestra, la experiencia también de haber vivido un momento de crisis profunda. eso no incomoda, no lo incomoda al actual intendente a Lucas, a Lucas Gí, sinceramente, acá le voy a hablar francamente, lo noto incómodo con esta posición y permito decirte que bueno, yo te sigo viendo en modo candidato. No, no, no hay candidaturas. No, vos decís que no. No, no, no hay candidaturas, hoy no se elige nada este año, no estamos, no hay candidatura de nada, no estamos hablando de candidaturas. Bueno, las candidaturas se construyen, ¿no? Con el tiempo vos sos una persona de todas formas conocida en Morón. Por eso digo, no estamos hablando de candidaturas hoy, no estamos pensando en candidaturas, estamos trabajando juntos por Morón que es algo que nosotros queremos mucho y no para nada, yo trabajo con Lucas, con los equipos, no creo que lo incomode bajo ningún punto de vista, al revés, me parece que hay una valoración mutua de los aportes que cada uno puede hacer y de la experiencia de cada uno y lo ponemos a disposición para que, digamos, salir adelante en un momento muy difícil, lo que significa el impacto de mi ley es muy fuerte, el abandono de la obra pública, por ejemplo, en el distrito es muy fuerte, como en todos lados, pero bueno, a mí me toca, además de acompañar a Axel como funcionario provincial, presidente del Comirrec, que es como acumar en el Riachuelo, pero del Reconquista, esto del Comirrec, además, bueno, también, yo tengo una relación muy fuerte en este distrito, entonces, hablábamos con Lucas la otra vez, veíamos las obras paralizadas, yo las fui a recorrer, es impresionante, porque vos tenés el Procrear, más de 500 familias que podrían estar viviendo ahí, 85% la obra realizada no se termina, un puente que atraviesa el ferrocarril, que pasa por encima del ferrocarril Sarmiento a la altura del hospital de Aedo, no se termina, el efecto no hay plata de mi ley, pero que es paralizada la obra pública, una escuela primaria, una escuela secundaria en el Sur, el centro universitario en Morón Sur, obras en la reserva, también las obras que tenían que ver con infraestructura, con baños, con áreas administrativas, paralizados, o sea, tenés obras paralizadas en todo el distrito como pasa en toda la provincia y en todo el país, bueno, por suerte estamos trabajando fuertemente, yo estuve reunido con Cato Podis también, con el Ministro de Obras Públicas, estamos trabajando junto con Axel y junto con Lucas Gui para hacer el mayor de los esfuerzos para enfrentar esta situación y ver cómo logramos que se continúen algunas obras u otras que entre el gobierno provincial y el gobierno municipal se puedan encarar, pero es muy difícil cubrir desde lo provincial y lo municipal la ausencia del Estado Nacional. Lo conozco a Norman y si sale de la vaina porque no es caralgo. No, no, porque yo escucho el relato, a mí me da la impresión, yo tengo esta idea, lo digo más a saber que esto esté presente, a mí me parece que el peronismo hace ocho meses que está llorando, está llorando, 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 porque milay, milay, milay. ¿Y qué se hace con eso? Porque con el santo no se va a ningún lado. Bueno, vos hablás del peronismo, estamos hablando de la oposición, la unión por la patria, la unión por la patria, el peronismo, el conjunto del campo popular, no importa. Yo no creo eso, yo creo que Axel está gobernando la provincia de Buenos Aires y muy bien, a pesar de milay y mostrando que hay otra forma de gobernar y hay otro camino, que los intendentes de la provincia de Buenos Aires lo están haciendo así, para hablar de la región que Adrián, ustedes llegan mucho, lo está haciendo Pablo Descalzo, lo está haciendo Damián Celci, lo está haciendo Gustavo Menéndez, lo están haciendo y todos los intendentes e intendentas enfrentando esa situación, lo hace Lucas Gui constantemente, haciendo lo que tiene que hacer en el lugar que lo puso la sociedad, que es gobernar con un concepto absolutamente distinto al de milay, que el Estado es una organización criminal que viene a destruir, sino al revés, creyendo que el Estado es una herramienta necesaria para garantizar derechos y a pesar de milay se está gobernando, eso en términos de los ejecutivos, para poner los ejecutivos más cercanos. El tema es que es la misma sociedad la que votó a milay que la que votó los intendentes, de las que usted habla, es la misma, la misma sociedad que votó en Motosierra, votó el Estado presente. Pero milay perdió en estos lugares, milay perdió en la provincia de Buenos Aires, milay perdió en Morón, milay perdió en Merlo, milay perdió en Urlingan también. No es que ganó milay y ganó los intendentes, no, milay en la provincia de Buenos Aires perdió y milay en estos municipios perdió. La propuesta de milay en estos municipios y en la provincia de Buenos Aires no ganó. Entonces, los bonaerenses y los moronenses, para poner el caso nuestro, no votaron a milay, no optaron por la propuesta de milay. Entonces, yo digo, y ahí se está trabajando y lo mismo pasa con los diputados o las diputadas o los senadores y las senadoras discutiendo en el Parlamento Nacional las propuestas, discutiendo en el Congreso con un bloque que está trabajando. Para mí, claramente, hoy la oposición es unión por la patria, este gobierno. Eso es nuestro sector. Después tenés el gremialismo movilizado, ha tomado la palabra en varias oportunidades, los movimientos sociales lo mismo. Yo no veo una parálisis, como se dice en algún momento, de los sectores que enfrentamos este gobierno. Pero hablas de esta oposición ligada a unión por la patria. La verdad que no parecería que se llegaría a un 20-25, a un calendario electoral de manera unificada. Esta es la sensación. Hay una crisis de liderazgo también en el espacio. ¿Pero por qué? ¿Dónde estamos divididos? Bueno, el Frente Renovador ya prácticamente está saliendo de este frente, no lo ha expresado oficialmente, pero está de salida. El peronismo está en una gran crisis. Se cuestiona el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. A mí no me parece que haya un problema de la unidad. Yo no conozco que algún sector esté pensando en que nuestra unidad se rompa. Me parece que además de la unidad hay que discutir el rumbo, el contenido, el sentido, la orientación de la unidad y eso genera debates. A ver, venimos de perder la elección, eso genera debates indiscutiblemente. Hace 6, 7 meses que se perdió, no, que hay un nuevo gobierno. A ver, yo creo que nosotros tenemos que construir una propuesta que gane en el 2025, que por lo tanto pueda rever la situación en el Parlamento Nacional y que planteó y que planteó una alternativa para recuperar un rumbo popular, o sea, con vocación de representar los intereses de las grandes mayorías a partir del 2027. Eso necesita una propuesta de futuro, una propuesta que tenga, que incorpore novedades, que vuelva a representar, como dice Cristina, que incorpore los nuevos desafíos, que incorpore nuevas propuestas, que incorpore nuevas agendas y a su vez también necesita una crítica y autocrítica muy clara sobre lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, no por esto solo que nos avergüenza que acabamos de hablar y que repudiamos enérgicamente, sino también por lo que significó el gobierno de Alberto que no cumplió con las expectativas que había puesto el pueblo en ese gobierno. O sea, creo que la propuesta de futuro tiene que incluir claramente una autocrítica y una crítica de que en la última experiencia de gobierno no cumplimos con lo que venimos a hacer y al mismo tiempo también tiene que haber una propuesta que se reconozca en donde sí cumplimos, que es con el gobierno de Néstor y Cristina. El gobierno de Néstor y Cristina sí claramente es un proceso político que sí cumplió con lo que venía a ser, marcó una tendencia a lo que queríamos construir, por supuesto hay muchas cosas que quedaron sin hacer, por supuesto hay muchas cosas que habría que corregir, pero me parece que la propuesta de futuro que tiene que incorporar esas novedades, que tiene que incorporar nuevos desafíos, tiene que tener una profunda autocrítica de la última experiencia de gobierno donde no nos reconocemos porque más allá que haya sido nuestro gobierno no expresó lo que queríamos expresar y sí reconocernos y referenciarnos en donde sí hay una memoria social positiva de nuestro pueblo que es donde gobernamos y gobernamos en la dirección correcta que tiene que gobernar un gobierno popular, con errores, con problemas, pero sí en la dirección correcta. Hablas de futuro hace algunos meses lo consultábamos al actual intendente de Lucas Gui y se expresó y respaldó públicamente lo hizo con nosotros hablando de futuro hablando de Axel Kicillof el gobernador de la provincia de Buenos Aires señalando que estaría dispuesto a acompañarlo en una propuesta presidencial que es lo que hoy por hoy por lo menos parte del peronismo se ilusiona con la figura de Kicillof fue prematuro este apoyo este acompañamiento este respaldo de Lucas Gui que lo hizo a título personal no como espacio político ¿no? Me parece que hay una valoración de todos sobre distintos dirigentes políticos me parece que nadie está hablando hoy de nombres de candidaturas ¿te parece Martín? Yo hablo con Axel Axel no te dice que es candidato Axel dice que está preocupado por la provincia de Buenos Aires por su función nadie ninguno de nosotros está hablando hoy de con nombre y apellido de candidatos o candidatas me parece que tenemos una responsabilidad y estamos haciendo un esfuerzo muy grande y Axel es uno de los dirigentes también obviamente más importantes que tiene nuestro espacio como hay otros y otras pero yo me parece que no es el momento de hablar de candidatos con nombre y apellido más allá de la valoración que cada uno tenga porque yo tengo una valoración de muchos y muchas pero me parece que no es el momento de pensar en términos de candidatos y candidatas no fue oportuno entonces no, no, no pero es que no hay ninguna declaración pública de ningún dirigente nacional que se haya planteado como candidato te consultaba puntualmente de Lucas no, no bueno Lucas tiene una opinión pero es que es razonable también cualquiera digamos si vos le preguntás che Axel puede ser uno de los candidatos y si, obvio si tú es una persona que tiene un gran potencial si tú es un gran gobernador ahora eso significa que tenemos que hay que hablar de candidaturas hoy no digo puede ser no qué sé yo no me parece que sea el momento de hablar de candidaturas pregúntale lo que le estás preguntando a todos los invitados que vienen toda la semana acá no te animás no primero tengo otra a ver y con Cristina ¿qué se hace? ¿cómo que se hace? claro ¿es para jubilar o tiene que seguir conduciendo este espacio? no, Cristina es la líder más importante que tiene la Argentina ninguna duda Cristina es la dirigente más importante que tiene el campo popular en nuestro país es la líder con mayor peso específico de nuestro país yo creo que es eso y además Cristina mañana mañana va a juicio por el intento de asesinato a Cristina la quieren presa o muerta justamente por lo que significa pero no solamente por lo que significa en términos históricos porque es la demostración de que se puede que hay otros caminos ¿por qué la derecha quiere que haya un saldo negativo? que haya que negativizar el proceso de Néstor y Cristina porque no quieren que haya una memoria sobre lo que sí se puede hacer por eso a mí me parece muy importante poner en valor eso porque el futuro lo vamos a construir también parados sobre poner en valor donde hubo un camino que sí pudo funcionar a favor del pueblo entonces yo digo Cristina no solamente la atacan por lo que se animó a hacer sino la atacan por su rol en el presente porque además es una dirigente que claramente no solamente es parte de esa historia positiva no es solamente la líder más importante que tiene el presente sino también es quien tiene claramente un rol protagónico en la construcción de futuro sin hablar de candidatos y candidatas hoy no estamos pensando eso para que Cristina es la líder más importante que tiene un rol protagónico en la construcción de futuro no tengo ninguna duda como no tengo ninguna duda como decíamos antes que Guado es un excelente candidato dirigente para el que lo esté pensando pero tampoco está hablando hoy de eso como no tengo ninguna duda que Axel es un dirigente y que puede ser candidato también pero no me parece que sea el momento de hablar de candidaturas hoy no me parece eso pero creo que si alguien está pensando en que Cristina jubilar me parece un disparate porque va a contramano de la realidad Norman ¿no le vas a apuntar? de las elecciones lo que pasa es que él no es legislador en este caso no es intendente un dirigente político nacional de la provincia de Buenos Aires creo conocer la respuesta a ver creo conocer ¿usted está de acuerdo con que se modifique la ley que autoriza solo dos mandatos en un cargo en provincia de Buenos Aires? nosotros no discutimos sobre hoy una posición como fuerza política ni como espacio más amplio sobre lo que hacer si se pone en discusión de vuelta eso si te digo que nosotros cuando nos tocó votar votamos en contra de esta ley nosotros no estábamos a favor de limitar la reelección nuestro bloque no votó a favor de esta ley mantuvo una posición cuando se votó de que podían tener reelección los intendentes e intendentas ahora ya está la ley no volvimos a discutir qué hacer ahora eso es un debate pero nosotros cuando se votó no estuvimos de acuerdo con esta ley que le ponía límites nadie agarra el guante y dice yo tal cosa nadie no lo tiran a la tribuna pero Descalzo tampoco es intendente actualmente y no va a volver a ser intendente no tiene ¿vos estás seguro de eso? bueno él lo dijo ¿y más acá? no él lo dijo Descalzo lo dijo acá bueno sí en tres años te digo ah bueno felicitaciones por el laburo que hiciste que hizo todo el equipo de Acumar el saneamiento del Riachuelo bueno hace algunas semanas ya empezó a navegar y Norman decía tengo ganas de hacer ese viaje tengo ganas de hacer lo que pasa que vale que la verdad ya lo ve como algo que hace 10 años atrás era imposible hacemos un balance positivo de la gestión de los 4 años en Acumar la cuenca del Matanza del Riachuelo el Riachuelo es uno de los ríos más contaminados y no solamente por la gestión nuestra en los últimos 4 años hay una decisión de años atrás desde el momento que Néstor creó Acumar ha sido un trabajo que está vinculado a un plan integral de saneamiento ambiental un abordaje multidisciplinario que incluye las obras de cloacas que es el factor contaminante más fuerte la mayor contaminación son los diferentes cloacales incluye control de las industrias y reconversión de los procesos industriales para que no contaminen que es el segundo factor de mayor contaminación incluye el trabajo con los residuos sólidos urbanos que es el otro elemento de contaminación incluyó el traslado del mercado de hacienda del Inierza Canuelas la limpieza del espejo de agua cotidianamente la limpieza de los márgenes del río y los arroyos un trabajo interdisciplinario que no solamente se hace en Acumar sino también con los intendentes e intendentas articulación de los ministerios un trabajo muy intenso que creemos que fue positivo y esto de la autorización a la navegabilidad que en definitiva es que hoy el río está en mejores condiciones y por lo tanto hay un tramo que ya se puede navegar fue una decisión terminando la gestión de noviembre del año pasado y ahora ya se puso en marcha el barquito que va a hacer ese recorrido ¿lo hiciste el paseo? no lo hice trabajando con Acumar con el barcito no con la empresa que lo está explotando comercialmente bueno pero es un interesante paseo seguramente bueno Norman lo va a hacer 14 lucas ¿14 lucas? no sé si le voy a decir por cabeza bueno un plan familiar por ahí un poquito más barato me quedé pensando eso que me decías si había alguna molestia con algo hay cero molestia me quedé pensando eso que me decías che a alguno le molesta que uno esté recorriendo el trabajo de los equipos la presencia de uno la presencia de otro no no sé de dónde salió eso me quedé porque no no al revés toda la vida hemos trabajado muy bien todos juntos y juntas hay un gran equipo y estamos trabajando bien poniendo todos nuestra historia y experiencia para que Morón salga adelante bueno entonces le ponemos a la palabra vuelve un signo de pregunta ¿eh? interrogante ¿vuelve quién? Martín Sabatella a Morón nunca me fui bueno está bien gracias por estar con nosotros gracias 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 por ver el video.